¡Muy buenas noches! ¡Aquí empieza Radio Max! ¿Cómo estás, Betty? Bien, cacho. Y vos, tarta. Tengo congestionado el or. El or, Gani. ¿Sabían que Ricky Martin aparentemente le robó la novia a Luis Miguel? Y como no sé, aquí tengo un pedido. Luis Miguel le dedica a Daisy Foentes esta canción. Tu reputación son las primeras. Seis letras de esa palabra. Y Ricky Martin se anda mostrando por todos lados con Daisy Foentes. Así es. Y el querido Ricky le dedica a Luis Miguel esta canción. Le metí una mano, le metí una pierna, le metí la cabeza y hasta una llave inglesa. Le metí las narices y dentro de París. Y el excepcional que al dar de Luis Miguel nos pidió, por favor, que pasemos esta canción. Y que no me digan en la esquina. Sos cornudo, sos cornudo. Eso a mí me mortifica. Sos boludo, sos boludo. Y como diría mi amigo Marcelo Tinelli, se armó un hermoso tole tole en la cámara de diputados. Mari Sánchez le pegó al diputado Martin. Sí, y hoy llamó tempranito Mari Sánchez para dedicarle a Máskin este tema. Pelado, sé que soy un pelado bocón. Pelado, sé que soy un pelado bocón. ¿Y cómo viene la cámara de diputados? El año pasado se escondían, ahora se agarran a trompados. Así es, y el bloque completo de diputados pidió, por favor, que pasemos esta canción. Golpe a golpe, beso a beso. Golpe a golpe, beso a beso. Se entregaron por fin los premios Martín Fierro, ¿eh? Sí, ¿y qué golpe se pegó Susana Jiménez? Aparentemente se cayó en un pozo y Huberto Rovinalta nos pidió, por favor, que pongamos esta canción. El show de Mediomach ganó un Martín Fierro. ¡Esto es un programa humorístico, muy bien! Sí, y a Marcelo Tinelli lo escucharon cantando en los pasillos de Telefe. ¿Tinelli cantando? ¿Y qué cantaba? ¡Esta canción! Le doy gracias a la cita, le doy gracias al amor. Y atención, agárrense que parece que llegó el momento. ¡De comentarios de Tarta! ¡Adelante, Tarta! Eh, estuve, estuve leyendo un artículo sobre mamá, sobre mamá. ¿Sobre su vieja? No, 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 sobre Mariana Nani. Ah, sí. Y ella comenta que se baña con chapán. ¿Es cierto? Yo, yo me pregunto, ¿la burbuja no le hace picar la gondos? ¿No le hace picar la gondos? ¿No le hace picar la conjuntiva de los ojos? Sí, le puede dar conjuntiva, sí, efectivamente. Por otro lado, ella comenta que tiene pasión por las pies. No, que tiene pasión por las pies. Tiene pasión por las pilchas, por las piedras, por todo eso. No le pesa mucho la ropa. ¡Ah, a fin de mes! Caricia, se pone. Caricia, apaga, sí, señora. Ay, digo yo. Esta señora debe ser una maestra para co. No, sí. Debe ser una maestra para co. Debe ser una maestra para convencerlo. Que a fin de mes se ponga con la platica. Sí, parece que sí, Tarta. ¿Entre nosotros? Sí. Si esta mina fuera mi mujer, ¿saben cómo le rompo el cubo? ¿Saben cómo le rompo el cubo? ¿Saben cómo le rompo el cupón de la tarjeta? Y la mando a laburar. ¡Ay, esto fue Radio Max! Sí.